bienvenidos nuevamente al canal de Fren y hoy estamos continuo con los vehículos del dlc y estamos ahora con la canis seminole frontier esta que esta aqui seminole o como sea un costo bastante elevado pago por eso eso parece una chero que en casa de papi tenia dos vehículos de eso ya estamos aquí en el taller mirela ahi trajimos el color que nos la vendieron allá mirenla ahi vamos a llevarla para el taller recuerda que estas en el canal de Fren el de Tatio87 y te invito a suscribirte a que le des like traemos cositas chevere montate con trallacion baja el deo ese ahora vamos para el taller estamos en la arena vamos para allá adentro vamos a ver que le podemos hacer lo que usted tenga en su te he dicho que no te quiero fumando dentro del taller te lo he dicho lo primero que dice antena de capo mirela ahi para ponerle la antena ahi en el eso es clasico de ese tipo de vehiculo de los 4x4 asi tipo chero aqui ponerle blindaje completo los frenos completo motor completo escape escape los dos para abajo los dos anchos los ovalados para los lados para los lados esos para los lados esos me gustan guardabarro guardabarro color principal más grandes extra largo color principal color secundario y de serie son esos negritos vamos a darle asi para choques frontales la barra de impacto se ve bien el tubo los fog light amarillo la barra protectora ese es el rompemonte completo ahi tenemos winches esa esta muy grande lo bueno de esa es que se trepa por encima de los demás carros esa es bajita esta me gusto esta se ve bonita vamos a ponerle esa calandra que esa es la parrilla no se nota mucho por ahi la parrilla de chero aqui se ve bien el capo de los reflectores para los mosquitos para los mosquitos no le den al cristal tenemos los respiraderos Ahí las naricitas Las rejillas de colores Esta me gusta Pero no sé, se ve muy ordinario Vamos a dejarlo así como el de fábrica La acción, eso no lo cambiamos Las luces, blanca Usted sabe que a mí me gustan las luces blancas Es raro que le ponga otro tipo de luces Eso de que la policía no nos moleste Tenemos ahí la, miren Eso es una Cherokee La madera Una Jeep Cherokee 87 por ahí, 9 de 2 Una misma Cherokee Todo terreno Para que esté enfangado el tiempo Se ve bien con esa, con la de madera Pero vamos a seguir Esto no, esto lo tenemos Retrovisores Los hanchitos Me ven bien Oh, la chapaleta Me gusta pero depende del look que le podamos poner Vamos a ponerle el de Tati 87 Y cuando usted la vea por ahí estacionada Sepa que es la mía Color todavía no La jaula anti huelco Color secundario La jaula completa Accesorios para techo La barra de luz La porta de equipaje Se ve muy bien Los focos grandes Muy bien Esa me gusta Si Si estuvieran abiertos los focos redondos Le ponían eso Pero Se va con la barra y el rack Así se va Me gusta mucho Los estribos Calones de listones Y los tubitos Se ve bien La suspensión Me gustaría levantarla más A bajarla, no Bajarla está bien Transmisión completa Turbo completo Las ruedas Vamos a ver el tipo de ruedas A ver las urbanas Como se ven Se ve bonita Unas que se vean No sé Ajustadita al cuerpo Y a la edad Este vehículo La Cherokee Que es con la que yo la comparo Venía con unas parecidas Estas De fábrica Tiene Tiene rueditas bonitas Pero es que la queremos Para el fango Y esto Lo que va a ser Que vamos a buscarnos líos Si le ponemos Esas comitas Estas me gustan Vamos a ver La Big Mamba Deep Flake Pero si le ponemos Eso Pierde toda la chulería Esa Del 4x4 No sé Pienso yo O igual Es bonita Esas son las de serie Vamos a ver Las todoterreno A mí me gusta más Para este vehículo Que lo estamos montando Así todoterreno Encuentro que se ve mejor Con esta Con esta hojarita No sé Esa es mi pensar Esos son los Los oreos Los que Cuando le quitamos Los tapabocinas Se ven bien Tijera Entonces se ven De que uno No se tiene que Procupar De que uno No se tiene que Preocupar Cuando estés Cambriendo Esto se ven bien Que hay que Cambiarle los colores Y Se van a ver Lindo Vamos a ponerle Algo así Como por aquí Estamos Esto 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 se ve La goma Más ancha Para Para Llantas cromeadas Ya gasté Dinero Allí Pero Todo Terreno Cromeada No Dejarle Esa Dejarle Esa Y vamos a ver El colorcito Que puedan ponerle Estas son las negras Se ven bien Acero Negras Algo así Por ahí Es que yo Por esa línea Negra O negra Completa Pónganse las negras Salimos de aquí Los tintes Claritos Que nos vean Ponerle La antena Le da el toquecito Y vamos a ver Los colores La pintura Color principal Color de cruz Y cambia los focos Se ve bien Se ve bien Se ve bien Pero Espérate Espérate Vamos a hacer algo Clásico No Este cruz Este cruz Este cruz Pero no me deja Tadda 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 Mate Negro Gris Gris Claro Blanca mate Puede ser También Amarillo Verde mate Un crema mate A buscar un crema Quito militar Marrón desierto Marrón desierto Está bloqueado Aunque hay felicidad completa Me pongo a jugar Desbloqueo eso Entonces podemos Usar esos colores No tengo Tengo el verde Ponerle el verde Y vamos entonces Al principal Y le ponemos No Eso no Está horrible Ponemos verde Se ve bien Se ve así Militar Así que Se puede guayar Por ahí No pasa nada Vamos a ver Que cubiertas Podemos ponerle Canix La de madera Que eso es clásico 4x4 Siberia Se ve bonita Con ese Se ve bonita Se ve Ese toquecito Así Ese toquecito Así De Esto también Como Moosa Camuflaje Y se ve Fangadita Limpia Me se llama Esa Todo terreno Está con fango Abajo Le doy De el toque Así está Así está Muy guagua En la vida real Así Pero es del sucio Así No es que está Pinta como Esta En el camuflaje Es sucia Que está Esta Debe bien La Siberia Franja De araldecer También Pero No No le da No sé Vamos a ponerle La Siberia Y vamos a llevarla Al taller Al taller No A salir Aquí A donde está La luz blanca Para verla Con la luz Y si acaso La sacamos A la calle Ahora Hacerla A prueba Pero vamos A verla En una mejor Iluminación Se ve bien Me gusta Como se ve Se ve De trabajar De que no importa Por donde haya De donde haya que ir Vamos a hacerla De confianza Un vehículo Confiable Vaya La lucecita Ve que la barra Prende Prenden las otras Eso me gusta Entonces blanco Pues le pusimos Las luces blancas Se ve muy bien La Cherokee Esto debe trepar Por todos lados Vamos a bajar Aquí al río Aquí adelante Hay un río Para ver Vamos a ver Que se pase Señora Vamos a bajar Por aquí A ver Como se ve Esto La gente Rápido Maldicia Uno Hay que tener Cuidado Se ve muy bien Se ve en la suspensión Me gusta Ya usted sabe Lo que le voy a decir Vamos a bajarlo Y aquí ahora Vamos al menú Y vamos a vehículos Y vamos A abrir puertas Función de control remoto Faros Función de control remoto Encendemos el motor Y ahí tenemos El faro Y aquí frente A la guagua Les digo lo de siempre Suscríbete Dale like Si te gustó esto Deja tu comentario Efraín El de Tati 87 Los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video